Trabajando, porque así inicié mi campaña, trabajando por los ciudadanos de Nuevo Laredo y la voy a terminar trabajando. Nuevo Laredo necesita de gente comprometida, de ciudadanos comprometidos también con su ciudad y aquí estoy yo. Voy a tener una ciudad segura, voy a tener una ciudad moderna, una ciudad limpia sobre todo, pero bueno, donde todos los habitantes de Nuevo Laredo tengan bienestar y les podamos servir en el gobierno municipal. Como se los decía, inicié trabajando y terminaré trabajando. Y por eso invito a toda la ciudadanía a que este próximo primero de julio salgan a votar. Salgan a votar por el proyecto de Morena, que somos quienes hemos iniciado trabajando, somos quienes estamos terminando trabajando y somos los que les vamos a cumplir por los próximos tres años. Yo invito a toda la sociedad a votar. Yo sé que va a ser un proceso limpio y transparente, vigilado por las autoridades electorales y habremos nosotros de participar como un ciudadano más ese día, pero invitamos a toda la gente también que así lo haga. Eso es importante, que se vote el primero de julio. Y bueno, nosotros invitamos a que la ciudadanía vote por Morena para poder servirles. Gracias. Gracias.